¡Ja ja 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 ja, ja 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 ¡CHITABOO! Avísales, avísales, avisa a tus papás antes de salir Que ellos sepan dónde estarás, siempre llámales antes de salir No lo hagas, no lo hagas No sigas extraños, por favor Si con un perrito te dijeran ven No sigas extraños nunca, por favor Di que no, di que no Cuando algo quieran darte, di que no O si te prometen juguetes nuevos No sigas extraños nunca, di que no Nunca, nunca Las adultas nunca piden ayuda O si fuera una abuelita No sigas extraños nunca, por favor Auxilio, auxilio Grita fuerte si hay peligro, ayúdeme Déjame verte ya, no quiero ir Que todos te escuchen bien, auxilio Ten cuidado ¡Oh no! ¡Ten mucho cuidado cruzar la calle! Si tienes que cruzar, hazlo con precaución Voltea ambos lados, mira enfrente y camina Si no hay paso peatonal, debes ser muy cuidadoso Y aún con el paso peatonal No corras al cruzar Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, cruza con cuidado Primero para, después se observa Y sigue adelante Si sales por la noche Se pierde visibilidad Usa ropa brillante Y así te verán bien Cuando hay lluvia o nieve Te puedes resbalar Ponte tus manos libres Y camina despacio ¡A, a, 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 despacio! Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Cruza con cuidado Primero para, después se observa Y sigue adelante Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Cruza con cuidado Primero para, después se observa Y sigue adelante Sigamos las reglas para cruzar la calle Recuerda las reglas para jugar en el parque La primera es En la resbaladilla espera tu turno Siéntate derecho y con los pies en frente baja Revisa muy bien Si no hay niños bajando Si seguimos las reglas jugaremos seguros La segunda es En los columpios Siéntate derecho Sosten la cuerda bien y evita un accidente Mientras te columpias No debes saltar Si seguimos las reglas jugaremos seguros La tercera es En el sube y baja Sostenta fuerte Nunca dejes a tu amigo bajar sin avisar Antes de bajar Debes avisar Si seguimos las reglas jugaremos seguros La última es La última es Al jugar en el parque cuidado con tu patín Puedes chocar con alguien que esté jugando Al usar tu patín observa alrededor Si seguimos las reglas jugaremos seguros Sigamos las reglas Sigamos las reglas Las escaleras subió Chitabu corriendo fue Para decir eso no está bien Es peligroso empujar a las personas De acuerdo Hamdón al supermercado fue Las escaleras subió Lori corriendo fue Para decir no pistes ahí Se puede aturar tu pie De acuerdo Hamdón al supermercado fue Se colgó del riel Nadie estaba cerca de él Nadie resistió y se cayó No volveré a hacerlo otra vez Sus amigos lo salvaron Mmm... ¿Qué podría hacer? Chitabu, Chitabu corriendo fue Al elevador Lori y Hamdón corrieron a él Para decirle espérate Es peligroso Cuidado Está bien Chitabu, Chitabu el otro día Subió al elevador Lori, Lori corrió a él Para decirle no hay que empujar Debes esperar tu turno Está bien Chitabu, Chitabu el otro día Subió al elevador Hamdón, Hamdón corrió a él Para decirle presiona una vez Debes presionarlo solo una vez Está bien Chitabu, Chitabu volvió a subir Brinco, brinco El elevador de pronto paró Chitabu ya no podía salir Ay, no lo volveré a hacer Sus amigos lo rescatarán ¡Oh! 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 Se mueve de deprisa buscar un lugar Se curó Se paró Aún es peligroso Cierra el gas, electricidad Y el agua Cierra las A salir La puerta abrir A evacuar Deprisa ¿A dónde tenemos que ir? Tiemble, tiembla La tierra se mueve De deprisa buscar un lugar Se curó Las cosas se pueden caer Y los puentes también Espacio abierto Deprisa Vayamos Al parque ¿Y el auto? Déjalo ¿Ahora qué debemos hacer? Tiembla, tiembla La tierra se ¡Se mueve! Con calma y sin pánico Salga ¡Amos! No olvides de empate Y pon atención ¡A evacuar! Espacio abierto Deprisa Al parque Recuerda Si Tiembla Evacúa ¡Oh! Con la electricidad Mucho cuidado ¡Dotente! ¿Mm? ¡Oh! Si tienes las manos mojadas Hay peligro Con la electricidad Mucho cuidado ¡Dotente! ¡Oh! ¡Uy! Insertar objetos Es peligroso Con la electricidad Mucho cuidado ¡Dotente! ¿Mm? ¡Oh! Si conectas muchos puntos Hay peligro Con la electricidad Siempre debes tener Mucho cuidado ¿Cómo? Cuando quieras conectar Nunca con agua ¡Oh! Cuando sea casi sin agua Ten cuidado Los multi-contactos No los atures ¡Ajá! Despejar y cubrir Ten cuidado ¡Evitemos accidentes ¡Con cuidado! ¡Sí! No me toques No me toques No me toques Aléjate porque Soy peligroso Erizo de más Erizo de más ¡Ouch! Te puedes lastimar Con mis espinas No me toques No me toques No me toques Rayoeléctrica Rayoeléctrica Mi energía puede hacerte Desmayar No me toques No me toques Aléjate porque Aléjate porque Soy peligroso Tiburón ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Te puedo lastimar Con mis filosofientes Si quieres ver más videos De Chito Boo No olvides suscribirte Y darle me gusta A nuestro canal